¡Ah! ¡Alicante, alicante, alicante! ¡Alcantorazo! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Te lo hago la pinche! Ah, yo tengo acá una botellita para las emergencias, te la paso, te volteas. No, no, mamá, aguántate, ¿cómo vas a unir ahora acá? Ya pide, controla. ¡Uy, chamadre! Es que no puedo, no sé si puedo aguantar. ¡Señorita Fanny, siga apellido conocido! ¡No tiene escapatoria! ¡La Policía Nacional le conviene que salga con las manos arriba! ¡Invitar una desgracia! ¡Salga! ¡Chamadre! ¿Qué hago? ¡Tenemos francotiradores apuntándola! ¡Uy, verdad, me olvidé de decirles! ¡Como las películas! ¡Fanny, siga apellido conocido! ¡Salga y no resultará herida! ¿Y ahora qué hago? No, 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 no. Escúchame, si tú sabes, se van a dar cuenta que la mujer es falsa y van a creer que yo tengo algo que ver con esto. ¿Es que sí tuviste que ver, mamá? No, no, pues. Yo, yo, o sea, al inicio no sabía, así está. O sea, no sabía, pero después ya supe. Bueno, escúchame, si tú sales, voy a quedar como la mentirosa oficial. Pues no sé si sería lo mejor que podría pasar, que quedes como la mentirosa, que vayas a la cárcel otra vez. ¡No, no, no! ¡Salí esta colonia, mamá, yo tuve los hijos, no! ¡Ducha de agua fría, no! ¡La chuchupe, no! ¡Dios mío, por qué me has dado tanto talento! ¡No, no, 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 no! ¡No te preocupes, mi indomable! No te preocupes, yo me den, sé que yo tuve la culpa de todo. Que tú no tenías idea, le voy a decir al mundo, pero es que tú no sabías que la bomba era falsa. Pero a mí tampoco me metas. No, ya, pues, que me quede, pero solo una cosita les voy a pedir. Ya sabías que había plata, siempre la gente quiere plata hoy. No, no, que me visites a la cárcel. ¡Ah, Sufán! ¡Y qué flojera! ¿Todos los domingos? Bueno, ya, pues, a algunos, ¿no? Los que no sean muy familiares. Ah, bueno, ya, está bien, de vez en cuando sí, está bien. Indomable, me llena de orgullo saber que te ayudé a recuperar tu fama. Yo me siento tan orgullosa de tener una fan obsesionada, tan comprometida y leal como tú. Vente, 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 vente. ¡Túntate la mano, güey! Véngase con la mano arriba, con la mano arriba, yo voy a hacer como que te empujo. Ya, te voy a extrañar. ¡Vente, chao! ¡La figura es mía! ¿Disparo o no disparo? ¡Levanten las manos o disparo! ¡Las manos arriba! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡No es mala! ¡Solo está orante! Marilena, ¿cómo se sienten al haber recuperado su libertad? Ay, Dios mío, pensé que era el final. Sí, la verdad es que yo vi pasar toda mi vida por mis ojos. Y eso que no soy tan vieja, bueno, la gente me pone la 17, 18. Más o menos, pero bueno, la verdad es que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y ella no es mala, está un poquito rata. Chiflada, no más, chiflada. Ya, ya. Chau, Marilena. Chau, estamos al habla, ¿ya? Ya, no, para, conversamos. ¡Qué bien! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Mirina, no! ¡Mirina, está bien! ¡Mirina, está bien! ¡Mirina, está bien! ¡Mirina, está bien! ¡Mirina, está bien!